Estas son las tres botas más exclusivas de Football Factory Pero antes te tendrás que enfrentar a tres retos para revelar estas botas Vamos, estos tres retos no serán nada fáciles Y además tenemos un tiempo limitado para poder cumplirlos También Adri me irá complicando los niveles a medida que vaya avanzando el vídeo Y se pondrán cada vez más imposibles Conseguiremos revelar en el día de hoy las botas más exclusivas de Football Factory Para el primer reto, como veis, tenemos a Adrián en portería Y tenemos dos pares de botas colgados en cada escuadra de la portería Para este reto, básicamente, él tendrá que parar un balón En el caso que le demos a cualquier bota que hay en las escuadras, tendremos tres puntos Tendremos tres tiros cada uno, en el caso de empatar, pues se arrepentirá hasta que uno gane Para poder revelar las primeras botas Es decir, hay Nike, Adidas y Puma Vamos a ver, preparado, Adrián ¡Vamos! Es la primera, vamos Chicos, estoy deseando ver las botas, ¿cuál me vas a enseñar primero? ¿Adidas, Puma? ¡Puma! Me gusta, va Segundo tiro, chicos Preparado, Adrián, tres, dos, uno ¡No, tío! Es decir, que Adrián tiene calidad de portero, tío La última Tres, dos, uno ¡Aguante, taller! Dos, cero Vamos a ver qué tal ¿Estás preparado o no? Medio, medio Se me va a colar a las cuadras Vaya pedazo de guantes, eh, chicos Sabes que va a ir a esa bota rosa de ahí, ¿no? ¿A esa? ¿Lo sabes? ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo sé? ¿No lo sabes? Pues toma esta Joder Estoy portero de fútbol, sala Mentalidad, chicos Podemos ganar No sé ni cómo le he parado O sea, todavía estoy en shock, eh O sea, estoy como... Le he parado Vale Te tenés muy confiado, eh Sé lo que vas a hacer ahora, tío 100% Lo soñé, lo soñé Soy Iliatopuri, al matador ¡No, tío! ¿Lo soñaste? No parece que hayas acertado, ¿no? El último penalti Hay que dejarlo todo, la vida Va Vamos ¡Sí! Aquí hay un espate, ¿verdad? Estás nervioso, eh La revancha Se te nota, eh No No, seguro Sí No, tío, pero es que la veo, bro Lo quería la bota, eh Lo quería ahí arriba A la panenca ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! Como lo celebro, eh Ya está Ya está ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! Seguro a la escuadra No se podía ganar en todo, ¿no? Me toca ponerme las pilas, tío Me toca a mí La afición por vosotros Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, chicos Somos leyenda ¡Vamos! Con la potita nueva, las Predator De casa Football Factory Tenemos a Adrián en portería Adrián que se está poniendo los guantes Y Adri dice que Cree que la va a parar, ¿vale? La primera La primera, chill Vamos, tranquilos ¡Ojito! ¡Vamos! La tengo todo en mi mano Todo en mi mano, chicos Si le doy a la bota Tres puntitos No le doy a la bota Un puntito Yo sé que va adentro Va, tres Dos ¡Que me digan! ¡Que me digan! ¡Vamos! ¡Vamos! La primera botita, chicos ¡Revelación! ¡Vamos! Vale, chicos La primera Ya habéis visto el reto Me va a enseñar Adri Las primeras botas En esta ocasión Son Nike Iguales son Sí, te traigo las Fanzos Luna Las Fanzos Luna La verdad que es un pedazo de bota increíble Que algunos ya la conoceréis Tienen exactamente un año aproximadamente Y se sacaron para la Liga Femenina Por si no lo sabéis alguno Pero la bota La característica especial que tiene Es la forma de la suela Esto es una locura, hermano ¿Qué cuesta esto? Doscientos y algo Porque son las tope, tope de gama La verdad que bastante top Y como veis, chicos Totalmente negras Tienen aquí también la forma de la textura Para que agarre más el balón y demás La verdad que son muy top Pero estoy deseando ver las otras Después de ver la pedazo de bota Que me acaba de enseñar Adri Tenemos el segundo reto Que básicamente son Tres balones Tenemos una portería pequeña Una portería grande En este caso La pequeña portería son dos puntos La grande uno Y si le das fuera Cero Vale, Adri He de decirte Si en la última El último balón Te lo complico ¿Me enseñas las dos? O sea, te lo complico de qué? Me propongo un balón especial En el caso de que consiga meterlo yo Ese balón último Que es un balón especial Que he traído yo Me dejas ver las dos Venga, va ¿Vale? Trato, chicos Vamos a ver ¿Quién empieza? Pida la pedo de tijera Ah, vale Vale Nos empezamos siempre por aquí Vaya, fijo Cien por ciento Sí, chicos Tranquilidad La primera hay que ir a asegurar Va, segunda bolita, eh No, tío No va adentro A la azul pequeña no No confía a Adri Va a ir fuera No, tío No He de decir que yo me la tengo que jugar la última Pero primero tiene que tirar a Adri En el caso de que me supere Vamos con esa Adri, ¿empezas por atrás? No, no, mejora antes Sí, sí, mejora antes Menos presión, ¿no? No, menos presión, sí Pero yo creo que va fuera Vas a ponerme el micro Y el balón sale fuera Va, tres, dos, uno Vale Todavía tiene una oportunidad Si mete una en el pequeño Y otra en la normal Hemos empatado Y vamos con el balón Imposible Segunda ¡Ey! ¡El amaguito! Vale, tres, dos, uno Vale, chicos Último balón Si le das con el exterior Y la metes Yo me rayo Pero no va a ser Vale, tres, dos, uno Me toca, tío Me toca con el balón especial El balón imposible, chicos Muchos de vosotros lo conoceréis Vamos con él Bueno, chicos Muchos conoceréis este balón El balón con más efecto del mundo Y voy a tratar de poner la prueba Para meterlo en la pequeña O en la grande Si lo meto en la pequeña Vale por dos O sea, me enseña dos botas Si lo meto en la grande Una normal Es lo que hay, chicos Tres, dos, uno Yo quiero escuchar ¿Qué había dicho Adri? A ver, Adri, por fin Por aquí A ver, yo he escuchado algo de No, no, es muy difícil A ver No, no, no No sé, creo que lo he hecho ¡Aguate talleres! Vale, Adri Ya has visto el golazo que he metido La verdad que ha sido bastante legendario No nos vamos a engañar Y la verdad, tu criterio No te esperabas que metes eso No te esperabas que metes eso golazo Algo, poquito Bueno, vamos a pensar que es así Es que era mentira Traigo Vale Estas segundas A ellas X, Chris y Fast Del pack Solaren Dios Fijaos, chicos No sé si se aprecia bien en cámara Esto es una barbaridad Quiero decir que ojalá tener un peso en la mano Ojalá tener un peso, tío Para poner esto, tío O sea Es que No pesa nada, tío O sea, la lengüeta parece que literalmente No, pero en verdad es un pedazo de locura Y fijaos que Es que no sé si se aprecia muy bien desde ahí Pero es que Es que literal que se transparenta Fijaos Se transparenta un montón, tío Dios La verdad que está súper conseguida Esto es una locura A esta le doy ¡Fua! A la anterior le podría dar un 9 perfectamente Porque me gusta mucho Pero es que esta Te subo Te subo Te subo un 9,5, eh Un 9,5 Hostia, me las podría pillar, chicos Me acabo de pillar Las Predator Nuevas blancas Pero No sería mala compra, eh Fijaos la caja y todo Y un detalle de las top, top Es que vienen con su bolsita O sea que Esto, la verdad que es muy bien ¿Precio? También, por ahí 200 Mira, lo ponen ahí 270 Ya sabéis, chicos ¿Y cómo te queda si te dijera Que no me gusta lo fácil? Así que Decidí aceptar el último reto Para ver las últimas botas Pero con una condición En el caso de que empatásemos O yo ganase Podría haber las botas Más exclusivas de Football Factory Y Esto fue lo que pasó El último reto, chicos 5 balones En la frontal del área Contra un portero En este caso Me toca a mí primero Luego le toca a Adri Y a ver quién para más Vamos Vamos, la primera ¡Ah, joder! ¡Qué cabrita! Por cero futsal ¡Va! ¡Fuera! Perfecto No me ha dado tiempo Ni a pestañear Ahora, dale Sí, pues sí Un guante Sí Se me aumenta el nivel de dificultad Tenemos el balón con más efecto Preparado, Adri La primera bolita 3, 2, 1 ¡Uh! Va, balón con más efecto ¡Dios! Es que el balón con más efecto Es jodidísimo ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, tío! Jodienta, chicos Y vamos con la última bota La más especial del día de hoy Que me ha dicho Adri Que voy a flipar, hermano ¿Qué es esto, tío? Fijaos la caja ya, la presentación Puma Pero, fijaos ¡Guau! Hermano Esto es muy locura Fijaos, mira la caja La caja, todo en su papelito Pero mira, ciérrala, por favor Que se vea el especial edición O sea, esto es una edición especial Que acaba de salir ¿Hace cuánto? ¿Un día o dos? Por ahí, sí Más o menos Un día o dos Y ya lo tienen en Football Factory Esto qué locura es, tío Fijaos esta pedazo de bota Y como veis ¡Guau! Hermanos Yo no sé si sois de Team Nike Team Adidas Seguramente seréis por Messi o Cristiano Pero yo soy Team Neymar Estas son las nuevas de Neymar, chicos Fijaos la suela Que aquí, en este recubrimiento Si veis Tiene como Parece inclusive que se le cae la suela Tío, está guapísimo Y sobre todo el diseño que tiene Y además El nuevo sistema Power Tape Que tienen aquí Obviamente lo tienen lengüeta Es una goma Que esto Y además Es como Sí, no sé, tío Es súper raro O sea, no te hace falta literalmente Ni tener una lengüeta aquí Porque esto es como si fuese un calcetín Y encima ya la añada es esto Esta es la que más te ha gustado Este me ha gustado mucho Lo siento mucho, chicos Pero a esto le tengo que dar un 10 Y he de decir Que no son las únicas botas buenas Que tienen el Football Factory Así que ya sabéis Si queréis más botas top Tenéis el link en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Salud! ¡Chao, chao!